... Servicios informativos de Navarra Televisión. El Príncipe de Asturias preside por primera vez un desfile del 12 de octubre marcado por la austeridad. Un acto al que también ha asistido en representación de Navarra la presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la primera vez desde 1987 que los reyes no asisten a un desfile. Enseguida veremos cómo se vive el día de la fiesta nacional en Madrid y también cómo transcurre en Navarra. En Pamplona, la Guardia Civil también celebra el día de su patrona, la Virgen del Pilar. Un acto presidido por la delegada del gobierno en Navarra, Carmen Alba. Mohamed, el joven marroquí, colaborador de París 365, que estaba en Madrid a la espera de ser expulsado por estar en situaciones regular, ha sido deportado a su Marruecos natal. Encima de la mesa una oferta de trabajo y una demostración de arraigo que no han sido suficientes. El gobierno ha aprobado una ley que refuerza la protección de los compradores por Internet. Los consumidores ganan en derechos y las empresas en fiabilidad para sus compradores. La Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra y el Colegio de los Salesianos de Pamplona se unen para sumar recursos e informar a la población sobre la importancia de tomar conciencia sobre este problema. Asistiremos también al rodaje de caminantes, una historia de vidas que se cruzan y entrelazan en el Camino de Santiago. Este corto ambientado en lugares emblemáticos de Pamplona, como el Parque de la Taconera, cuenta además con actrices de renombre como Belinda Washington. Y desde esta hora los jugadores de Osasuna guardan descanso. Hasta el lunes no volverán a tajonar. Los rojillos cierran así una semana de parón liguero en la que han entrenado más que nunca. Hasta nueve sesiones han sido las programadas por el entrenador Javi Gracia. Un parón que ha servido para consolidar conceptos y recuperar jugadores. Los navarros Flaño, Torres y Echaide estarán disponibles para el técnico Pamplomés si así lo desea. Ya llegó ya la hora, ¿no? Llevan muchos partidos seguidos ganando. Es un equipo muy importante, muy bueno, pero yo creo que sí que podemos rascar algún punto. Yo creo que va a ser, sobre todo, un partido bastante disputado. Yo creo que no lo van a tener fácil. Viene encima de gente que tiene internacional, muchos partidos, muchos kilómetros. Y yo creo que eso lo podemos aprovechar haciendo un partido muy intenso. El príncipe de Asturias, acompañado por doña de Leticia, ha presidido hoy por primera vez el desfile del Día de la Hispanidad, ante la ausencia del rey por su operación de cadera y de la reina que tampoco ha acudido al acto. Es la primera vez desde 1987 que los monarcas no presiden un desfile. Los príncipes han sido los únicos representantes de la familia real en la parada militar de este año, en la que han marchado unos 2.600 militares. Un acto al que también ha asistido en representación de la comunidad foral la presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. La austeridad vuelve a ser la protagonista en el desfile militar por la fiesta nacional de este 12 de octubre. Se repite el guión del año pasado porque en esta ocasión el acto se ha limitado al paso de unidades a pie y tampoco se han visto carros de combate ni cazas. El único ejercicio de aéreo ha sido el de la patrulla Águila. El Ministerio de Defensa ha organizado un desfile que ha costado unos 823.000 euros, un 16% menos que el año pasado y casi un 70% menos que en 2011. Y la reina Doña Sofía, efectos de protocolo, ha presidido la tradicional recepción en el Palacio Real y la línea de saludos a los poderes del Estado. En esta recepción nunca ha habido discursos, pero el heredero de la corona ha trasladado un mensaje en nombre del rey ante el millar de invitados al acto. El príncipe de Asturias se ha brindado para celebrar lo que una España como país y ha pedido valorar lo mucho que se ha conseguido juntos. Hoy es un día para celebrar lo que nos une, para recordar nuestra historia milenaria y valorar lo mucho que hemos conseguido juntos. Pero sobre todo, hoy es un día para reafirmar nuestro compromiso con el futuro. Un futuro compartido de concordia y de progreso para todos los españoles, para todos nuestros ciudadanos. Y en Pamplona también se ha celebrado el Día de la Virgen del Pilar con un acto en la Avenida Galicia. Tras los honores militares y el saludo a las autoridades, con presencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, la delegada del Gobierno o el presidente del Parlamento, ha tenido lugar el izado y homenaje a la bandera nacional. El acto ha concluido con el desfile por la Avenida de Galicia. Y esta es la hija de Esperanza Sagún, la mujer que lanzaba pétalos a la Guardia Civil y que fallecía este año. Ha recibido un tricornio como homenaje a título póstumo por el cariño que ha demostrado siempre a la Benemérita. Hoy han destacado su ausencia en los actos de homenaje a la Guardia Civil. Por cierto, que la delegada del Gobierno de Navarra, Carmen Alba, ha asegurado que si se localiza a Luis Goñi, condenado por el Supremo en una manifestación que se celebrará mañana, será detenido. Lo ha dicho en los actos de conmemoración del Día del Pilar, que se han repetido en varios puntos de Pamplona. También en la Iglesia de San Nicolás, miles de personas se han acercado hasta el lugar a lo largo de la mañana, porque allí se encuentra la capilla dedicada a la Virgen del Pilar. Muchos han sido los que han depositado flores a los pies de la Virgen para honrarla en su día grande. Tras ellos, las damas del Corte de Honor y los caballeros de la Orden del Pilar, quienes han jurado un año más devoción a la Virgen. El acto ha concluido con una misa en la Iglesia de San Nicolás. Cambiamos de asunto. El Gobierno ha aprobado una ley que refuerza la protección de los compradores por Internet. Los consumidores ganan en derechos y las empresas en fiabilidad. ¿Comprar por Internet es rápido, cómodo y seguro? Pienso que no. Es mejor cara a cara. Yo con el dinerito en la mano y voy directamente a comprar. Bueno, en función de qué páginas y a qué país proceda la mercancía que compres. No me fío. Opinión que comparte el Gobierno. Por ello se ha aprobado una ley que refuerza la protección de los compradores por Internet. Entre otras novedades, se amplía el plazo de las devoluciones y se intentará eliminar la letra pequeña. Se amplía la información que se tendrá que dar a los consumidores y usuarios cuando formalicen contratos a distancia. En concreto, el empresario deberá facilitar la información antes de la firma del contrato de forma clara y comprensible. Se trata de eliminar la letra pequeña, que todos los usuarios sepan qué producto o qué servicio están adquiriendo y qué derechos tienen. Me parece que es una buena medida porque la compra en Internet siempre facilita muchas las cosas, sobre todo a personas que no pueden, no sé, que viven igual fuera de ciudades grandes y no tienen el mismo tipo de recursos que los que vivimos en capitales. Una medida con la que el Gobierno intenta que el consumidor acuda al comercio electrónico con mayor confianza, seguridad y garantía. Y el Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado esta semana la ley foral planteada por el PSN que prohíbe el uso de la fractura hidráulica o fracking. Las inyecciones de gas usadas en muchos países desarrollados ponen sobre la mesa los posibles riesgos de las estructuras geológicas del suelo. Es Estados Unidos, todas esas luces no existían hace seis años, son miles de plataformas de extracción de gas por fractura. Consiste básicamente en la introducción de agua, arena, una pequeña cantidad de aditivos o una gran profundidad para que se libere el gas que tiene dentro. Pero no está exento de polémica. Se producirán fugas. Evaporación. Explosiones. Pero además, microterremotos. En Estados Unidos, un estudio científico ya ha relacionado varios seísmos con el fracking en el estado de Oklahoma. Cantabria es una de las comunidades que ha legislado para prohibirlo. Hay incluso dictámenes de órganos independientes como el Parlamento Europeo que advertían al menos de los riesgos de esta técnica. Lo que ocurre es que nosotros tenemos unos activos que hay que preservar. Sin embargo, el Ministerio de Industria apuesta por el fracking. Hay riesgos, pero no son muy distintos. A los que pueda haber en otro tipo de actividades industriales. Pero en países como Francia o el Reino Unido han decidido esperar, al menos hasta que se demuestre que es seguro. La plantilla de la factoría de Faurécia, Norcoyen, ha aprobado con más del 70% del respaldo de la plantilla la oferta para la viabilidad de la planta presentada por la dirección de empresa al sindicato ELA. Se mejoran las indemnizaciones, que pasan a ser de 36 días y 2.500 euros adicionales, pero no se prevé la readmisión de los 11 despedidos. Este apoyo, del que solo se desvincula LAB, suma la mayoría para que la firma sea suficiente para que el pacto de empresa tenga eficacia general. Y el claustro de profesores de Donapea reitera su rechazo al traslado del centro a Echabacoiz. Aseguran que no hay motivos educativos, pedagógicos ni de falta de espacio que justifiquen este traslado. Consideran que el proyecto no defiende ni la enseñanza pública ni la FP. El claustro de profesores del centro se reunió ayer por la tarde en convocatoria extraordinaria y con un único punto en el orden del día, el relativo a este proyecto. Pues bien, el 98,7% de los profesores del centro se mostró disconforme con el plan del gobierno de Navarra de trasladar las instalaciones a Echabacoiz. 77 profesores votaron en contra y uno en blanco. Hace una semana les contábamos también la historia de Moja, un joven marroquí integrado en Navarra y colaborador de la Fundación París 365 que estaba internado en Madrid a la espera de ser expulsado de España por estar en situación irregular. Una expulsión que se realizó ayer por la mañana. Sus compañeros y amigos se movilizaron y pidieron a la delegación del gobierno que mediara para lograr el arraigo de Moja. Sobre la mesa, un contrato de trabajo y una reunión con Carmen Alba prevista para el próximo lunes. Medidas que no han sido suficientes para evitar que Mohamed fuera ayer deportado a Marruecos. Hoy en el colegio, los salesianos de Pamplona, la sonrisa es lo más importante. Así es como se titula un eslogan para informar a la población sobre la importancia de tomar conciencia sobre niños con cáncer. A las 10 de esta mañana, la directora general de salud, Cristina Ibarrola, ha inaugurado este festival que cuenta con barras solidarias, una tómbola y toda una serie de actos sensibilizadores que se realizarán hasta las 6 de esta tarde. Y cambiamos de asunto para hablar de huertos urbanos. Terrazas o balcones reconvertidos en huertos es algo cada vez más habitual. Se trata de producir frutas, hortalizas y verduras 100% ecológicas y aptas para el consumo humano. Los huertos urbanos empiezan a hacerse hueco en las casas. Un balcón, una terraza o una pequeña azotea puede convertirse en nuestra despensa natural. Para sacar un huerto ecológico a pequeña escala adelante es necesario formarse y observar el comportamiento de las plantas. Y a partir de ahí esas cosechas dan una satisfacción, dan un cambio de la percepción hacia el tema de las verduras, de la alimentación y te haces copartícipe de producción y de alimentación sanas. Que pensamos ya que las verduras vienen de una factoría, que podemos vivir sin cuidar la tierra, que da igual lo que comamos y no es así, tenemos que comer lo más sano posible. Necesitamos estructuras que garanticen que esos productos y esa tierra se cuidan para que nosotros y nuestras generaciones venidas puedan seguir establemente en este planeta. Un huerto urbano es fácil de cuidar y barato de mantener y el hecho de que cada vez haya más huertos de este tipo responde también a un cambio de mentalidad. Es un cambio cultural que está ocurriendo, que ojalá tenga unas dimensiones más amplias, en el sentido de que ya la soberbia que nos ha dado el exceso de medios y el exceso de técnica está cambiando y vemos que no solo hay eso, que hay un entorno, que hay una realidad de una alimentación, de una economía diferente y nos está haciendo cambiar y retomar las raíces mediante la tierra. Es una forma de cultivar y de disfrutar de productos frescos y ecológicos, pero en muchos casos también es una filosofía de vida. Y hoy en Pamplona se busca además la mejor tortilla de patata. Hipermercados Eroski busca la tortilla perfecta y qué mejor que con un concurso y una degustación popular. La materia prima y el tiempo de cocción son fundamentales para el jurado que decide esta tarde al ganador. Un grupo de maestros de la cocina en el que participan Alex Mújica, de la cocina de Alex Mújica, Javier Díaz del restaurante Alhambra, Angelita Alfaro o David Yarnov del Molino de Urdániz, son miembros de este jurado que tendrá un premio para el ganador de 1.000 euros. Y la sala de exposiciones de Baluarte acoge durante todo el fin de semana la primera edición de la feria Hogar Factory Pamplona, una feria general de productos para el hogar, muebles o decoración con descuentos de hasta el 90%. La cita, abierta para todos los públicos y con entrada gratuita, se presenta como una buena opción para impulsar el consumo con precios muy económicos. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La plantilla os hace una guarda ya su ansiado descanso tras una semana de parona típica. Los jugadores han acabado con unos días en los que han tenido hasta nueve sesiones de entrenamiento. Mañana es el único día completo de descanso y el lunes volverán a los entrenamientos para una semana muy importante en la que se enfrentarán contra el Barcelona que visitará Pamplona. Pues eso han aprovechado el paro liguero para recuperar a varios jugadores lesionados. Hasta el momento Miguel Flaño, Roberto Torres y Jonet Chaide son alta. El central de Barañain espera olvidarse de las lesiones para tener al fin su ansiada oportunidad, algo que no tuvo con Vendilibar. Vendilibar sí que lo pensé que era un buen momento de empezar en otro lado porque era un entrenador que no contaba mucho conmigo y eso yo lo veía porque veía que no me mantenía en la posición que a mí me gustaba y eso para mí era muy complicado. Con el cambio de entrenador vi que venía Javi, un chico nuevo y entonces pensé que podía ser mi oportunidad de tener aquí continuidad y de ser un jugador importante en el equipo de tu tierra que es lo más bonito que a uno le puede pasar. Y Ríos Renovables consumó su segunda derrota consecutiva de la temporada en un encuentro caótico en el que pagó caro encajar cuatro goles en cuatro minutos y acabó con tres expulsiones y el consiguiente enfado en la parroquia Tudelana. Peor suerte corrió Ríos Renovables en su visita al Santiago Futsal en Fontes de Osar y eso que los riveros comenzaron adelantándose en el marcador gracias a este gol de David en propia puerta tras insistencia de Andresito. Los gallegos no pudieron igualar la contienda hasta la segunda parte cuando Barroso hizo el primero de sus tres goles en el 25. Cuatro tantos en cuatro minutos mediada la segunda parte acabaron con la contienda. En el 30 Quintela remontó y a partir de ahí Ríos se puso nervioso y un minuto más tarde apenas se vino abajo con la expulsión de Rubí por este codazo. En la falta el Santiago Futsal marcó su primer tanto, segundo de Barroso. De pocos servían las protestas de Ríos. El propio Barroso de nuevo un minuto más tarde completaría su hat-trick, el cuarto para los gallegos ya con el equipo Tudelano volcado con portero jugador. Un fallo en el pase condenó a los riveros con este quinto gol otra vez un minuto después. Rouget maquilló el marcador ligeramente para Ríos renovables a cuatro minutos para el final, pero de nuevo Santiago Futsal dio un nuevo zarpazo doblete de Quintela en el 38. Palmas fue expulsado por doble amarilla, el portero Molina con roja directa y el balance finalizó con tres expulsiones para un Ríos que clamó contra el arbitraje y la actitud de algunos jugadores rivales. El próximo miércoles buena oportunidad para sentirse arropado ante su afición en el ciudad de Tudela. Reciben al Marfil Santa Coloma una de las revelaciones de la Liga. Hablamos ahora del Sota que ayer acabó con victoria por 7 a 4. Asustaron primero con esta doble oportunidad que desbarató el jovencísimo Álvaro quien en su debut como titular por la sanción de Asir Llamas y la lesión de Alex Pérez cuajó una gran actuación. Acto seguido Magna Sota inauguró el marcador. En el 7 Carlitos hizo el primero de sus dos goles. El segundo no tardaría en llegar. Un minuto más tarde el gaditano amplió la diferencia en el marcador de nuevo en una acción en la que con dos pases se plantó en frente del metacanario. En el minuto 11 Aitor acortaría distancias en el electrónico Merced a esta jugada ensayada. Y el Gran Canaria a punto estuvo de empatar antes del descanso pero Álvaro se lució con esta buena parada con su pierna izquierda. Al minuto de reanudarse el choque Roberto Martíl puso el 3 a 1 tras una buena pared con Gesulito. Gran Canaria gozó de tres ocasiones en un abrir y cerrar de ojos para marcar su segundo tanto. Y a la tercera fue la vencida. Un instante después Aitor marcó su doblete y el colista igualó el choque enmudeciendo la catedral que rememoraba la derrota de la primera jornada ante un recién ascendido. Este penalti por clara mano dentro del área del Gran Canaria fue transformado por Javier Severri a 10 minutos para el final. Más clara si cabe fue esta otra que también materializó el capitán de Ochagavía. En esta media vuelta Usín estuvo a punto de marcar. Los isleños intentaron igualar el choque en los minutos finales con portero jugador. Mano de Martíl y Álvaro estuvo acertado en la pena máxima pero no pudo evitar el gol de Celino Alves en el rechace. Restaban cuatro minutos y el Gran Canaria se ponía a uno. Carlitos marcó su hat-trick con doble penalti y el 6 a 4 en el electrónico. Con el Gran Canaria a la desesperada, Rafa Usín cerró la cuenta con su primer tanto. 7 a 4, primera victoria de este nubo Magna Sota. Y sin tiempo para saborearla, este martes visitan al Azcar Lugo, décimo clasificado con dos puntos. Los navarros son octavos con seis, pero un partido menos. En primera división femenina, la Acturale Urbina ha empatado dos ante el Ponte Urense en un duelo disputado este mediodía en el Polideportivo de Zcaba. Las gallegas se han adelantado en la primera parte y en la segunda el conjunto navarro ha logrado remontar gracias a sendos tantos de Mayalen y Maygarde. Las rojas no han podido aguantar el marcador y a falta de 50 segundos, con el Ponte Urense con portera jugador, ha logrado la igualada. Segundo punto en cuatro jornadas para el Acturale Urbina. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Los termómetros se desploman y las temperaturas esta mañana nos han recordado que estamos en otoño. Esta madrugada se han registrado las temperaturas más bajas del otoño y a primera hora los termómetros han tardado en subir de los 2 grados. El fin de semana ha comenzado con frío, pero se espera que mañana las temperaturas se suavicen un poco. Se espera un domingo soleado, con máximas eso sí, que no superarán los 20 grados. Y Tudela ha acogido la presentación nacional de la segunda muestra itinerante Cine Europeo en Ruta. Está organizada por instituciones europeas en España. La capital Rivera y su festival Ópera Prima serán una de las seis ciudades españolas en las que se proyectarán tres de las mejores películas europeas. Por primera vez, Tudela y su festival de Cine Ópera Prima forman parte del Cine Europeo en Ruta, una muestra itinerante promovida por la Comisión y el Parlamento Europeo que acudirá a otros cinco festivales en Alcalá de Henares, San Sebastián, Gijón, Zaragoza y Córdoba. En Tudela se proyectarán en el Cine Moncayo del 23 al 25 de octubre las películas Una casa en Córcega de origen belga, La italiana Nana y La española La plaga, sobre las cuales habrá un debate posterior con el público. Las películas tratan de temas sociales, temas que dan que hablar, los derechos humanos, la cultura, la crisis, la exclusión social. Nana y La plaga son candidatas a los premios Lux de Cine Europeo y la segunda de la catalana Neus Vallés competirá además en la sección oficial de la Ópera Prima. Da un respaldarazo a la Ópera Prima, además de tener la oportunidad, la ciudad de Tudela, de poder ver unas películas importantes. Además, el día 25 habrá un coloquio con eurodiputados, por lo que servirá para calentar motores de cara a las próximas elecciones europeas en las que animan a ir a votar por esta novedad. Estas serían las primeras elecciones al Parlamento Europeo donde existiría la posibilidad también de elegir indirectamente al presidente de la Comisión Europea. Esto pues realza la importancia de las elecciones. Si la acogida es buena, es posible que Tudela repita como sede del Cine Europeo en ruta el año que viene. Ayer por la tarde se inauguró la decimocuarta edición del Festival de Cine de Pamplona en Cibicán, una apertura oficial en la que se han proyectado diferentes cortometrajes del proyecto web soñaresgratis.com. Además, el documental Joyce, que narra la vida de una mujer albina residente en Nairobi, a partir de este lunes y hasta el próximo sábado, 19 de octubre, también se podrá visionar en el festival en el que se podrán ver también diferentes documentales, largometrajes y cortometrajes, cuatro de ellos de creadores navarros. Y nuestra parada cinematográfica dentro del ciclo Navarra-Tierra de Cine nos lleva hoy al escenario Pamplonés de la Taconera. En este antiguo parque de la ciudad encontramos al equipo del cortometraje Caminantes, una historia de vidas cruzadas. 14B, 4, tercera. ¡Acción! Pero antes de ponerse a grabar hay que ensayar y decidir el plano, el movimiento de cámara o el gesto exacto. Por eso el director repasa los detalles de la escena con los actores. En plena taconera de Pamplona nos encontramos al equipo de trabajo del corto Caminante, dirigido por el actor y director Joaquín Calderón. Su historia la cuentan María y Santiago, dos personajes que se cruzan en pleno camino de Santiago. Dos caminantes que se encuentran en el camino a su paso por Pamplona y bueno, pues cada uno tiene su mochila, ¿no? Que se dice, ella parece que tiene una relación tanto complicada y él, bueno, pues tiene un problemilla que en el transcurso de la película lo descubrimos. Es un poco hasta donde se puede contar. Y es una mezcla de caminos, es una mezcla de encuentros también, de uno con uno mismo y también con el otro. Y bueno, es un poco de todo. Está muy bien tejido. Su nuevo compañero de viaje es Chema Blasco, que ya compartió camino con Moncho Armendariz, en Tassio, en Ovaba y que ahora se pone a las órdenes del director Navarro para contar una historia en la que las cosas no son lo que parecen. El papel es, digamos, un pseudo caminante que va mostrando a una viajera que viene por todas las bellezas que tiene el camino de Santiago, donde empieza hasta que termina en Camino de Puente en la Reina. Cada uno tiene sus problemas, su vida, su historia y al final confluyen las dos y se descubre toda la parafernalia del Camino de Santiago con las vidas personales y es un problema que hay, simplemente. La idea es saber si sale bien y de verdad podemos estar en muchos festivales, que se vean fuera, lo importante ya no tanto es en Navarra, sino también fuera, para que vengan productores y directores a rodar a Navarra, que hay un montón de talento y de gente. Tener todo este maravilloso plato de cine en mitad de Pamplona es todo un lujo. Y el escenario lo dibuja la ciudad de Pamplona. El Puente de la Magdalena, el Corazón de la Taconera y el Casco Viejo conducirán los pasos de estos dos caminantes. Hasta aquí la primera edición de Noticias. Sean felices y disfruten de la tarde. Adiós.